Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, estamos aquí con NVA2K23, este nuevo NVA2K y bueno, yo estoy grabando este vídeo el día 23 precisamente de septiembre, ¿vale? Y bueno, como el modo MyTeam, ¿vale? de momento no tiene... porque nosotros en MyTeam, para quien no conozca el canal, normalmente hacemos pues un equipo, ¿vale? con jugadores ex-soviéticos, ¿vale? de naciones ex-soviéticas quiero decir, entonces de Rusia, de Ucrania, etcétera, ¿vale? Entonces, de momento no hay disponibles, salvo Kirilenko, que anda por ahí una carta, pero de momento no hay jugadores disponibles, ¿vale? lo que es en la tienda, por Zilis, por ejemplo Que yo sepa de momento no está disponible, etcétera, para las zonas tampoco y así Entonces, lo que vamos a hacer de momento, ¿vale? como el modo MyTeam, pues de momento no está el equipo listo, ¿vale? para jugar y tal, con los jugadores de naciones ex-soviéticas Vamos a jugar el modo Mi Carrera, ¿vale? y vamos a ir probando el modo Mi Carrera, ¿vale? seguramente también puede que haga algún vídeo del desafío de Jordan No lo sé, porque estos vídeos, pues son mensuales, sobre todo Mi Carrera y My Team en el canal Pero claro, el desafío de Jordan, pues es nuevo, y luego pues los demás, pues solo hago un vídeo al año, o sea, de mi liga, por ejemplo Solo hago un vídeo al año, o sea, entonces, normalmente estos dos, Mi Carrera y My Team son mensuales Pero a ver, a ver, mensuales más o menos Depende un poco de lo que haga yo, ¿vale? De... De cuánto tiempo tenga libre, de otros juegos y tal, ¿vale? Bueno, aquí, ni va, ¿qué hay? Hay mucha... Se deja crear muchos jugadores esto, ¿no? Bueno, esta es la versión de Click4, por cierto Yo, la edición que compré es la Michael Jordan, ¿vale? Edition, que es la intermedia, ¿vale? La intermedia Que hay otra que es mejor Bueno, el primer paso para crear tu jugador de NBA243 es definir tu aspecto, ¿vale? Aquí, eh... Vamos a... Voy yo a editar la cara, ¿vale? Y luego, pues... O sea, me refiero que voy a editar la cara Pero no vais a ver todo el proceso de editación, eh... Eso lo editaré en el vídeo, precisamente, vale la redundancia Para no tener que... Pues... Para que no os tengáis que comer todo el proceso, ¿vale? Eh... De lo que es editar y que más o menos el... El personaje este se parezca un poco a mí, ¿vale? Así que nada, vamos a ello Bueno, gente, ya está hecho Más o menos El pelo está más corto, la verdad, porque yo... La verdad es que normalmente no lo llevo tan, tan, tan largo, ¿vale? Eh... Ya lo tengo un... Ya lo empiezo a tener bastante largo, ¿vale? De lo que llevo normalmente Y bueno, más o menos el pelo sí que lo llevo un poquitín más largo que este Eh... Que aquí el... El jugador Pero bueno, más o menos está bien Está... Más o menos... No se me parece tanto, la verdad Pero bueno, he hecho un poco lo que he podido, la verdad, lo que he podido y ya está Y vamos a ir tirando Sí, la verdad es que lo he hecho aquí así de fondo y tal Lo que esté más guapo que yo, la verdad Hay que hacerlo Bueno, aquí que... Aquí hay que ponerle el nombre No, apellido, posición... El promocionante... Vamos a ponerle la mano derecha Dorsal... 23, evidentemente Posición... Normalmente ponemos base Este año me vais a permitir poner escolta, ¿vale? Y vamos a hacerlo también un poco más alto Que normalmente lo hacemos bajísimo Porque yo en la realidad soy bajísimo Pero... Ya el año pasado ya le había puesto un poco más de altura Y este año también le vamos a poner Incluso más que el año pasado, ¿vale? O sea, que va a ser un poco más alto No voy a hacerlo gigantesco tampoco Porque eso sería hacer trampa, pero... Y sí, normalmente somos bases Pero bueno, este año vamos a poner escolta Ya ahí estamos Mira, dejando precisamente Lo que pasa es que esto no sé si afecta luego al monte Puede ser Voy a poner Hefote Y ya está Difference Es que esto no sé si luego afecta al monte Bueno, podemos hacerlo así Tampoco Vale, es que está... El sistema ese está en... Claro, el sistema métrico americano No tengo ni puta idea, ¿verdad? Voy a tener que buscarlo Vale, si no me equivoco 6 con 6 creo que era lo que... Lo que medía Jordan Y creo que es un 98 Así que... Está bien Está bien, la verdad Y... En un principio iba a hacerlo más bajo Pero bueno, vamos a ponerlo así Y de peso ya le he puesto también Lo mismo que pensaba Jordan Si no me equivoco Creo que esto es 98 O algo así Justamente Y en verdad Dura igual, ¿vale? Y luego forma corporal Normalmente suelo poner Definida, creo que es Pero bueno Vamos a ponerlo Para ser un poco más realista Es compacta, ¿vale? Que es más delgado Vale Para ser más realista Debo conmigo Porque es que ya le estoy poniendo ahí Unas características Que ya me gustaría a mí Entonces, bueno Vamos a hacerlo así, ¿vale? Y bueno Aquí es el tema de poner Todos los puntos, ¿no? A ver, es un escuelta, ¿no? Entonces tiene que... Ah, y las insígenes también Bueno, voy a ponerlo así No sé Si está bien ponerlo así La verdad Voy a poner así el potencial Porque es que no... No sé cómo organizarlo, la verdad Elijo un dominio primario Para continuar ¿Esto? Determina cómo mejorará Tu, mi jugador Cuando se entone Durante un partido El medidor de dominio Llenará las dos habilidades Al mismo tiempo Y se activarán Ambas a la vez Ah, vale Esto es... Vale, vale Sí Vale ¿Qué podemos hacer? Un penetrador, ¿no? Ya que somos... Coltas Penetrador y dominio secundario Creador de tíos, quizás O tirador en el estático Tirador en el estático A ver qué sale Anotador a tres niveles Similar a Bradley Bill y Zach Labin Bien, bien Me gusta, me gusta esa comparación Con Labin y con Bradley Bill Sí Está bien así Probar creación ¿Y dónde las pruebas? No, no sé Vamos a iniciar mejor ¿A qué universidad fuiste? Bueno, esto es lo típico de siempre ¿No? Ya lo hicimos el año pasado No sé A mí por el logo Me gusta la de Connecticut Los Huskies No sé por qué Pero ¿Qué equipo de la NBA Debería elegerte en el draft? Bueno, yo soy de los Lakers Así que no sé Vamos a Poner los Lakers Vale Se mantiene el MP Me fijaba Se mantiene el MP No sé No sé Draft ¿Por qué me ha aguchado? 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 So MP And Shep Owens Face off Later today Missed this Summer League Championship A typically low-key affair Has a little extra juice This year Thanks to a budding rivalry Between the mid-first round picks That started On draft night MP's A terrible pick I want the entire front office fire All right Shep A lot of excitement here But let me ask you What do you make the fans booing MP When they drafted him instead of you I'm flattered Nate But I ain't surprised I'd boo anyone who passed on me too Especially for MP ¿Qué joder puttel sepeste, no? Oh, rec league, did you hear that? Now, how can you say that when he's been a winner everywhere he's gone, Steph? Yeah, so far But at the NBA level My talent is generational No, 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 no My style is impeccable Impeccable, perfect There's no one else like me Nobody One-on-one They're gonna regredge half them over me Watch Facts I can quote that? Absolutely Quote them Quote them The man said quote them, quote them Quote them Why are you still here? No, 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 quote them Let's go ¡Woo! Shep the show Showtime You already know Wow, alright, Kendrick Un poco payaso el Shep este, ¿no? The right move over Shep Owens The right move over fans right to boo MP on Draft Night What? Of course they will right If I'm from the city I'm booing MP I'm booing ownership And I'm booing myself for sticking with this terrible franchise Booing himself Yeah, I might boo you too, Stan Look, city fans no balls And they know that Shep Owens Shep Owens This guy's the truth I know you've had a lot of coffee this morning, Perk But you've got no right to disparage MP like that This kid's a collegiate champion A tireless worker And everyone raves about his leadership skills Yes, Shep's a better athlete But he hasn't won anything That matters You know what really matters, J.J. Is your boy MP is ancient I'm sorry, what? Did you say ancient or anxious? Ancient Like dead bird tall grass Ancient Okay We know exactly what he's going to be A rotation player at best Shep Owens Shep Owens Has all NBA upside This is a huge mistake, J.J. A rotation player? A rotation player You don't know what you're talking about, Perk And if it was such a huge mistake Why did 18 teams pass on Shep? You don't know what, J.J., J.J., that's a great question It's a good question And I don't have the, I don't have idea Well, I'll, I'll tell you why Not only is he extremely raw He's got serious character issues You've seen his reality show I love it This, it's okay It's a good show This guy thinks practice is optional And LeBron James is beneath him How do you coach a guy like that? Listen, listen, he's young He's young, let's not overreact He'll learn and he'll grow You might be right But nobody knows what either of these guys will be five years from now So we need to calm down and let things play out Look, J.J. Hey, at least J.J. is on your side, babe Honestly, there's gonna be way worse than that Yo, yo, yo How my two favorite love birds doing? Ah, we're okay Y'all check out that Top Tech's Daily segment All right, look, man Come on I mean, there's no surprises, right? No surprise Like, we knew once those clowns booed you on draft night That they were gonna try and make a story out of this I mean, it's mostly fun to me at this point Mostly I mean, yeah, I don't want to be booed by fans But, like Life is good right now Like, I got a beautiful, brilliant, talented girlfriend Who doubles as my business manager And up and coming an agent I'm a fabulous Running a boutique agency Whose sole purpose is to make the most out of my NBA career? Come on Yo, where's Ashley, by the way? Like, we should be talking some PR on this We should Yeah, nah, she had to take her dog to the vet But, I mean, just a routine checkup, all right? So she'll be in later Good But, yeah, man, you know, like I was saying, you know, like I'm just going through some adversity right now And that's it You know, like This is just another challenge for me to learn and grow from Exactly Man, that is exactly the mindset you need to be having MP That's what I'm talking about Like, right now, you're looking like a Mr. Rogers with high tops Okay I mean, but you know what it means, Street Fam, that's not what I'm going for right now Hey, Mr. Rogers is a babe Come on, back me up Babe, you serious right now? Good guy, great sweaters You don't like sweaters? Yeah, alright, I mean, okay, 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 we can get back to whatever this is later, okay? Okay, great Look, I really don't mind if you watch your own press MP, but afterwards you've got to flush it, right? That's right Summer League Championship game is coming up, it is time to focus No doubt, no doubt This guy didn't get out the last year in the history Okay, alright So if you want to get out of the city, shoot some hoops, I'll leave you to it But the second you're ready to focus on that chip, come holla at me Come on, that's right Alright, I'll see you Ricky I'll see you later, Miguel Alright, man Babe, you good? Yeah, I'm good Good, it's all good, I'll check you later, okay? Alright, I'll see you Vale, well, here we can go directly to the bar But it's true that in this video we're going to do a bit of the Summer League, okay? I don't think we'll do everything, okay? I mean, I'm referring to everything that is the prologue of the history I don't think we'll do everything Until we go to the bar I don't think we'll do everything Haremos lo que me apetezca Y ya está, vale? Bueno, aquí progresión Podría meter, claro, ahí ya tengo el dinero de la edición En el momento tenemos 60 de media Pero vamos a meter ya, basta, ¿no? Ok Vale, tier cercano, vamos a ir a aumentar el 70 Maten carrero también Luego, tiro un 3 Tiro una distancia Eh, maten estático, vamos a medir bastante ¿Qué más? Robo No Por tanto, robo Defensa estéreo Vale Ah, coño, el clan se me ha olvidado los pases Se me ha olvidado, sí A ver si me llega Ya, ya me estaría pasando Entonces vamos a reducir el tapón Me flipa De momento tenemos 75 76 Así Vale, vamos a hacer así Todo esto y pagamos 76 de media tenemos Vale ¿Y qué más podríamos añadir? Te pongo aquí cuando cuesta 100 Vale, así Ya está, sí, 76 Que yo creo que para empezar está bastante bien, la verdad No creo que haya mucho nivel Sí Esta es la información del tío, sí, para que parezca Y a ver, a ver cuánto duran también los partidos estos De Summer League y tal O sea, me refiero aquí A ver cuántas cinemáticas hay No, no, porque pone jefote Él va con los boots, eh Cuidado Y'all real funny, ¿sabes eso? Si that sounds good man I'm gonna see you out there Oh, whoa, whoa, whoa Sounds good, I'm gonna see you out there Man, I'm trying to make that fire content, son No Give me something I can use Sé por dónde vas, se Gente creas que soy Sé por dónde vas, no O sea, ve Come on Now look I see what you're goin' for, Shep pero no puedo pensar que veo a mí competir con ti, hermano. Eso no es como veo cosas. Mano, estamos prácticamente a jugar por un chip y no ves a ti en competición conmigo? Es por eso que tus fans no te gustan. Eres duro. ¡Holy witness! ¡Hell of Jack! Cuidado. ¿Qué te has dicho, eh? Me gusta el gusto de esto. Me gusta la respuesta. Me gusta la respuesta. Me gusta la respuesta. ¡Qué cabrón! ¡Eh, fanboys estos! Este es el mismo entrenador que... Sí, el entrenador este ya estaba en el... en la historia del año pasado, eh. Han repetido, han reciclado. Eso es un poco... ¿No? No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Miguel Serrano, y conmigo están Anthony Daimiel y Jorge Quiroga. Bueno, ahí están los comentarios de Daimiel y Quiroga. ¿Estaba raro? No lo conocí, estaba raro. Es que ha cambiado cosas de Daimiel. ¡Uff! ¡Más! Quedó a mí. ¡Aquí tenemos a Owens! ¡Qué buena! ¡Deja de Bracekis! Ahí está Bracekis. No lo tenemos en el... En el My Team pues lo tenemos aquí. No lo encontré a Bracekis en el momento. Pero bueno, lo tenemos aquí. Y aquí estamos. Buena. La asistencia. La asistencia. ¡Jaja! Le encanta que nos dice el nombre del estadio. Bueno, editaré estas partes, ¿vale? El partido editaré. No lo voy a dejar en P. Editaré con las mejores jugadas y ya está. Pero ya no se la regrina. ¡Biam! ¡Sui Play! Ha cambiado el sistema de tiro. La barra de tiro es diferente a la del año pasado. Y gráficamente tengo que decir que la versión de Play 4 se está pareciendo ahora más a la de Play 5. ¿No? Sí, a lo mejor... O sea, me imagino que la de Play 5 se verá mejor. Pero gráficamente este año se parece un poco más a la de Play 5. No era la sensación. A lo mejor me equivoco en eso. Sí, sí, lo hemos hecho alto. Creo que es igual de alto que ahora. Un poco más incluso. Más o menos. Lo hemos hecho alto este año. No sé qué diferencias habrá con respecto a la de Play 5. Más allá de los gráficos y cada uno. Ahora que ya han roto el maleficio quizás comiencen a anotar con consistencia. Espero que les devuelva las buenas... Sé las del año pasado. Sé que había algunas diferencias, pero... No sé. Y luego... Segura. Creo que sigue el... El tercero. Bueno. Creo que el tercero sigue... Como el año pasado. Bueno, han cambiado cosas del tercero, pero... Creo que sigue estando el tercero, creo. Lo que tengo entendido. O sea que en eso sí que no hay... No está la ciudad. Como la versión de Play 5. Bien. No, de momento estamos jugando muy bien. Buena Braz de X. Buena Braz de X. Sí. Estamos siendo mejores. Ahí hay entre punto del jugador. La repetición. La repetición. Ahí lo veis. Unos triplitos, ¿eh? El movimiento y el tiro está funcionando por lo menos contra la máquina. Contra la máquina el triple de momento está... Perfecto. Buena Braz de X. Tiene partidos y minutos garantizados. Y para los equipos tener tiempo para evaluar. El pico en el balón. Buena. Ganan por 13 puntos. Primer mate. Primer mate. Primer mate. Del jugador. Vamos. Primer mate. No termino de pillar la barra de abajo. Creo que lo de arriba. El amarillo de arriba anaranjado. Creo que es el ritmo. Pero esas barritas pequeñas no sé qué son. El ritmo, mejor dicho, la energía. Buena esa. Bien. Pero esas barritas de abajo amarillas no sé qué son. Y otro gran aspecto de la Summer League. Es una puntada para que los no drafteados destaquen. Siempre hay algún rookie al que no eligen en el draft. Y luego... El balón le llega a Bona. Buena ahí. La asistencia. Sí, señor. No sé qué son. De momento vamos bastante bien, la verdad. O sea, de momento... La cosa va bastante bien. Mota el compañero gay. 8 puntos. Vamos a ver. Vienen ahí. Bueno, se ha hecho el suelo en la jugada. Y la salida de la bandeja. El género de la napa. Bien. Bien ese triple. Tira. bien un tiro para arrancar en ataque llevan ya muchas posesiones sin anotar necesitan puntos la verdad es que pensamos no falta el mejor evans y algunos se le dan en el tiro libre mientras nosotros en el tiro de 3 llegamos a un 75% de acción vaya tiros vaya tiros vaya triples estamos haciendo unos chiques increíbles que bueno si es que estamos esperando en la paliza los grupos aquí que es otro de mis equipos preferidos los grupos en general me he tocado así es que las mete todas incluso sabe sin ser verde o sea las mete todas 17 puntos llevamos todos han sido 1 de 3 la recuperan los mules mete la canasta gran esfuerzo bajo el tablero que obtuvo su recompensa que determinación y los lakers tienen la posesión con una defensa que solo ha permitido 6 puntos en la segunda mitad buena bandeja buena bandeja es que esto tiene que estar no me he fijado en la no lo pone aquí en nivel de dificultad esto tiene que estar no se un profesional no creo que esté en un estado no está muy fácil por la derecha no sé si la barra de la derecha es la energía sin duda pero no sé las barritas esas amarillas no sé qué son ah mira no me he fijado mate vamos un buen rollo ahí un buen rollo se la pasamos a la asistencia ahora Rips aquí está Mix segunda oportunidad anota la diferencia de altura es excesiva para el profesor sobre todo contra un jugador que tiene tan buena muñeca 5 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido es que nos está dejando mucho espacio el logo es este malísimo 24 horas o sea 24 horas vaya paliza la máquina tío otra más no falles tío a menos a menos vale gita falta ahí nos ha hecho falta ahí a Manny Gómez pronto se abrirán los campus de entrenamiento y llegará la temporada ya se puede sentir la emoción de la nueva temporada en cesta ambos y ya ha pasado un minuto del último cuarto y en pie sigue dando un reto asistencia otra vez no falla el tiro no falla uno es que es me está pareciendo que lo que es la barra de tiro este año está mucho más fácil que la del año pasado pero a lo mejor me equivoco de momento me está pareciendo muy fácil la barra de tiro para marcar o sea muchísimo más fácil que la del año pasado que era un coneazo la barra de tiro el nuestro Bonner 70-35 bien increíble asistencia a Bonner bien en pie en pie ni polla en pie es que es como el del año pasado el año pasado también se ha dado en pie por eso no hay un reciclo tampoco los tres primeros minutos y medio de este último cuarto ya son historia no falla no hemos puesto tanto tiro que yo creo no falla ni por lo menos contra estos han anotado muchos puntos es que ya hemos hecho 37 puntos tío que barbaridad es el primer partido bueno buena victoria con 40 puntos de diferencia y hemos hecho 37 o sea gran parte de la diferencia es gracias a nosotros tela tela las estadísticas del jugador 37 puntos hemos hecho si es verdad que hemos ha sido el jugador que más ha jugado 4 asistencias un robo y el porcentaje de acierto en triples ha sido o sea solo hemos fallado uno tío increíble 43 en más menos vaya barbaridad hemos hecho vale partido mon buen juego man whatever no no hold on like for real you got mad potential bro once you get a little clear on the reads boom you're gonna take off thanks for the advice bro but I'm good listen man I know you're upset and you gotta go process your emotions but I'm just looking forward to the next time we meet that's it we had mad fun back there bro listen man just be easy alright la verdad es que el jugador no se parece nada a mi pero bueno a este no aprende este no aprende el pavo este le hemos pegado una paliza y dice a veces hasta los perdedores tiene suerte 37 puntos en tu cara chaval eso no es suerte pero es eso lo que decía que con el editor este pues he hecho lo que he podido come on now the summer league champ baby alright now be honest how does it feel man I don't know man it's just summer league I feel like I'm just getting started right now oh you definitely just heating up though come on now I am seeing lots of positive engagement on social let's hear a little bit MP won't admit it but he loves that stuff whoa 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 admit it like I mean yes I'm human but I like compliments too especially when they deserve that too imagine not wanting MP over Shep could never be me fam uh oh I'm going to name my firstborn son after MP that's cat oh that's cat mmm mmm hey Ashley read it with feeling next time just a suggestion yo yo thank you for the recap and all but I was you know hoping that maybe we could you know look forward and talk about something that's possibly coming up you know okay eyes on the prize I love it alright Ashley go uh you have a meeting with Freddy Novak okay new head of brand and marketing he wants to talk to you about some of the PR initiatives he's spearheading lots of data-driven stuff how to leverage research into results I think you'll like it yeah I actually read an article about him in the pin down he's a very very interesting hire that's right oh and just to put this on your radar we got you a spot on top takes daily let's get it yeah we don't have a date set uh just yet but it should be sometime the next two weeks and it's gonna be a great opportunity to take control of the post draft narrative yeah that makes sense I mean is there anything else that we got that's it for now mainly we just want you to focus on ball man man y'all taking care of everything I appreciate it like for real you already know this ain't our first rodeo kid oh well it is Mila's first rodeo okay technically it's your second so not that different I've been to the old MP since like 8th grade that's like 20 rodeos easy hold on hold on hold on hold on hold on hold on we're not talking about MP here wait at all bro come on man I mean this whole agency is devoted to you right now you can't be jealous are you fam you serious I'm just joking I'm just joking relax smile that's funny look go to your meeting with Freddie and then holla at me when you're done hi ricky ricky gone I'm just joking I'm just joking I'm just joking okay good it's a long-term game you know what I mean just taking a step by step that's it that's all we could do right now pace ourselves let's do it okay getting top takes on the phone all right I'm just joking welcome to the episode I'm just joking I suppose I'm just joking I'm just joking and I'm just joking yeah I love you I've got the phone ¿Dónde hay gente? A ver, a ver. Este ya tiene 92. ¡Qué animal! Y este 94. Y hay gente con eso. Vale, aquí está. Este es un youtuber americano. Estos son los mensajes que nos mandan. Soy Karra con K. Siempre voy a escribirte un menudo tan sospechoso por esa mujer mayor pipa. A pedido que lo haga. Buscaba un voluntario para entregar desafíos y pensé, ¿y por qué no? Ya estaba aburrido de cuidarnos. Además, prometió pagarme el duble. Así que aquí estoy. Pásate cuando quieras. Sakai. Se encarga de las actividades del barco, ¿vale? Vale, confirmado el barco. A ver qué dice las redes sociales. Este tiene razón. ¿Y a mí qué más me da si hemos ganado el torneo de la Summer League? Si es un entrenamiento. Sí, aquí le importa si es la Summer League. Vamos a ver. Y este es el fanboy de Sep. Bueno, fanboys de Sep por todos lados. Bueno. A ver, vamos a ver. Aquí está. Bienvenidos a bordo del Goat Boat. Bueno, claro. Goat Boat. Río. Un ecléptico multimillonario ha reunido a los mejores jugadores del mundo para que compitan en un torneo de proporciones épicas a bordo de su crucero de lujo. Estás entre los elegidos, pero tienes lo que hay que tener para adaptar a tus nuevos rivales. Bueno, el desafío Jordan, pero el desafío Jordan yo creo que te cambia al modo de juego de desafío Jordan. Galeón ni puente. Visita cubierta plata. Toma a prueba tus habilidades compitiendo contra otros visitantes. Los nuevos modos de matchmaking. Fréntate cara a cara en el galeón de 1-C1. O disputa partidos 3 contra 3. Rivales torneos 1 contra 1. Acte con el gran premio de un misterioso millonario. Enfrentándote cara a cara contra rivales internacionales del mundo de Buenos Aires. Cada uno de ellos es experto en una oposición. Completan los desafíos de rivales para poner a prueba tus habilidades que la recompensa y demostrar que es el mejor. Interesante eso. O el diario de misiones que ya estaba en el... Bueno, hay que alcanzar la línea. Gracias por ver el video. Aquí también hay un atleado mi relegación. Vamos a sacar, sé que se paga la velocidad. Se notando es un simulations en el ejeinto. Es un Pokemon muy peligroso, 결국. Vamos a poner aquí nada. Si, pues, luego vendramos los algunos conductos, a tener 21 dispositivos. Existencia, mucha, pero me noto un poco lento de momento el jugador. Creo que es el mayor fallo en el momento. Vale, bueno, este año tengo que decir que me gusta más el tema de elegir el equipo. El año pasado había que hacer una buena pretemporada para que te... Claro, para que te elijiesen en el draft. Este año es como que lo eliges tú, esto me gusta más, de verdad. Aquí, ah, vale, aquí te he ponido pro. ¿Veis? Rock y Black, el centro profesional, el pro. En el momento pro, yo me imagino que se puede cambiar. Conocionación, sí, se puede cambiar. Aquí, vale. En redes sociales no se puede... Ah, sí que se puede cambiar. Vale, pues, vamos a poner el que tengo en YouTube, por ejemplo. Ah, vale, que no cabe. Pues pongo el de Twitter, que es parecido. Vale. Y aquí creo que se podría poner... Sí, se puede cambiar. Vamos a poner un malote que rima. Ah, claro, exactamente. Este mismo, jefe. Bien, es bueno. Vale. A ver, técnica del tema, donde está, donde va a león. Sí, pero lo han cambiado, ¿eh? Un rollo. Hablar con pipa. Ah, mira, 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 mira. Aquí hay que cambiar cositas, ¿eh? Esta, por ejemplo, por esto. Ay, que pone el... Claro, tío. Increíble esto. Y vamos, esta. Aquí queda una mochila. Busca... Vale. La podemos poner. Corras a ver qué hay. No, 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 no. Bueno, casi que no. Sí. Sí, lo de Booker, ¿no? Que esto te vendrá con la edición normal, me imagino. Y lo de Yard, ¿no? Bueno. Ya. Lo que pasa es que creo que queda mejor así. Pero bueno. Ay, que puedes ir para la opción. No, pero vamos a salir. Solo era para ver, ¿vale? Es que esto lo vamos a hacer en otro vídeo. Vale. Quizás lo haga... El mes que viene, ¿vale? Quizás lo haga el mes que viene. Ya un vídeo en el barrio normal y tal. Pero bueno, todos lo estamos mirando un poco para ver qué hay. Un poco para darnos una vuelta. Y ya está. Forma de lugar con instalaciones en el entrenamiento del equipo. Esto es importante para entrenar. Momentos de excursión. Cubierta plata. Ah, vale. Ya estamos en el paseo. Aquí están las pistas valladas. Este año. Ok. Aquí está el gimnasio. Vale. El foso. Dos. Aquí está el hogar. En el plato. No encuentro la ruleta, tío. La han quitado. O está en esta... No, no suele estar. Este es el barbero. Ah, mira. Aquí está la pipa. Bueno, aquí más o menos te indica, ¿no? No sé, vamos a ir aquí. A ver si está aquí la ruleta perdida. Llevo. Llevo mucho. Pistando bastón. Un poco. Qué mal. Claro, es que mejor un poco porque la ruleta te daba ahí premios guapos. Bueno, a veces, a veces. A veces te daba chorradas. Pero otras veces te daba cosas interesantes. Vamos a ir a la gimnasia ahora. Vale. Bueno, entrenamiento semanal. Como ahí ves. Me han cambiado de gimnasio. Me han puesto una sauna, ¿no? ¿En serio? ¿Qué eras? Vale. Y aquí es donde está el tonal. En las pistas, ¿no? Sí. Está chulo, ¿eh? Me gusta. Me gusta este año. Sí. Está interesante. A ver, sigue siendo el barco, pero... Sí, está chulo. Este es Sakarya. Aquí es la pista. Vamos a ver. Uh, qué... Uh, pero... Pero nada más entrar ya está la cama, ¿en serio? Vaya declaración de intenciones, ¿no? Nada más entrar... Ya está ahí la cama disponible. Vale. Entonces han puesto aquí... Los siguientes... Los siguientes... Ah, no. Ah, no. Estoy en el barco. Pero yo me refería... A esto. Lo han puesto aquí. A este año. Es que esto antes precisamente estaba en el mismo sitio el año pasado que la... La ruleta. Entonces... Me da la sensación de que lo han quitado. A ver las pistas, vaya a ver cómo están. Este año. Hostia. Qué guapo, ¿no? Qué chulo, tío. Uf. Cómo mola este año, ¿eh? Me gusta mucho más que el año pasado, ¿eh? Aquí en... Claro, en el interior casi de... Del barco, tío. Con los tubos ahí. Pues solo queda el... Creo que ya hemos dado la vuelta a todo. Creo que solo queda el paseo. Ah, abrir cofre de premio. Ah, vale. Entonces esto... Delibra es, claro. Por eso no hay ruleta. Claro. Próximo cofre disponible en 5 horas. Claro. Esto tiene, claro, tiene pinta de ser... Este pone. El interplay arson, claro. Vale, vale, vale. O sea, tiene que ser esto, el sustitutivo de la ruleta. Sí, sí. No me he fijado, pero tiene que ser eso. Sin duda. Bueno, aquí nos pide adentrar aquí. Ah, no, es... Ah, no, claro. Vale, esto es el... El de elección diaria, tío. Y lo han puesto en un carrito aquí de... Como era, pues, de... De parritos calientes, tío. Increíble. Lo han puesto aquí, tío. Qué grandes. ¿Entendrá un desafío, Jordan? Uh, con la musillita. No lo puedo creer. No he puesto esta música. Ah, qué guapo, tío. Qué guapo, tío. No he puesto esta música, tío. O sea, me refiero que no creo que haya mucha diferencia entre eso y el modo desafío Jordan desde el menú principal, ¿no? Solo que otra forma de acceder a él. Igual que, no sé, habrá... Es que tampoco lo he visto, pero habrá alguna forma de acceder a My King. Desde aquí. Sí, pero por lo menos estoy viendo que por lo menos el principio te guía mejor que el año pasado. El año pasado era un poco más lío esto de las misiones al principio. Y por lo menos con la pipa esta, pues, te guía un poco más, en verdad. No te pierdes tanto y te va diciendo de ir a cada cosa para probarla. Eso está bien. Ah, mira, ya tenemos ahí una... también acumulada pasta. Vale. Vamos a poner organización. Un poco. Pero como sea. Velocidad. No. Es que sea, hombre, igual. Entonces, claro, yo le doy aquí. Es exactamente igual. Pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Intentaré editar algunas cosas, pero bueno, puede que sea un vídeo largo, no lo sé. No lo sé. Ya no lo tengo ni controlado el tiempo. Y bueno, como decía My King, hasta que no tengamos, pues, a esos jugadores de naciones exoríticas, no voy a empezar en My King, ¿vale? Porque no tendría sentido el nombre del equipo, ¿vale? Y la serie de vídeos que hacemos en el canal va sobre eso, ¿vale? Aparte de, pues, las cosas propias de My King. Entonces, bueno, pues este año he decidido empezar primero con mi carrera porque ya empiezas desde cero y no dependo de las cartas, o sea, en mi carrera no dependes de las cartas como en My King, ¿vale? Y bueno, también, el próximo mes, pues, si puedo, si puedo, o cuando pueda, pues, subiré 8 más de mi carrera y así hasta a final de NBA 2K23, ¿vale? Como cada año. Las que van a ser cada mes van a ser estas dos, ¿vale? En mi carrera de My King. Y el desafío de Jordan sí que puede que eso, que lo empiece... O sea, sí que puede que haga un vídeo empezándolo, ¿vale? Pero no... Vamos, esto no creo que lo convierta también en mensual el Jordan Challenge, ¿vale? Y los demás, pues, puede que suba un de mi liga, igual que hice el año pasado y poco más, ¿vale? Poco más. Bueno, gracias por ver el vídeo y nos seguimos viendo con más NBA y también con otros videojows en el canal. Hasta la próxima. Chao, chao.